La velocista paralímpica de Cabo Verde Keula Pereira Semedo fue propuesta por su guía en la pista del Estadio Olímpico de Tokio este jueves. La original propuesta tuvo lugar al final de la carrera de 200 metros y en presencia de sus compañeros. Pereira, una atleta con discapacidad visual, corrió en las preliminares de los 200 metros T11 acompañada por su conductor, Manuel Antonio Vazda Veiga, que se propuso de rodillas en el carril al final de la carrera bajo la lluvia. Tengo tantas emociones en este momento. No hay palabras para explicar lo que siento dijo Pereira a los medios de comunicación tras aceptar la propuesta y a pesar de no haberse clasificado para la final de 200. Eran mis primeros Juegos Paralímpicos y, con mi edad y mis notas, pensé en abandonar. Pero ahora tengo una motivación extra para seguir adelante después de estos Juegos, teniéndolo siempre a mi lado. Dijo la caboverdiana de 32 años, que terminó cuarta en su carrera. Su conductor lleva años planeando este momento y eligió el día de la competición y el estadio olímpico como el mejor lugar para hacerlo, dijo. La pista es como un segundo hogar para un atleta, dijo Vaz, quien también señaló que ambos mantienen una relación desde hace 11 años. Supuse que era el momento de pedir matrimonio, así que ¿por qué no hacerlo aquí?, explicó. La escena, en la que Pereira sonríe y se lleva las manos a la cabeza tras recibir la propuesta mientras otros corredores y cuidadores aplauden, se hizo viral en las redes sociales tras ser difundida por la Organización de los Juegos Paralímpicos de Tokio.